¿Quieres ir al baño, Golda? ¿Por qué tienes esa cara tan chorreada, mami? Mira nada más esos ojos tan chorreados ¿Quieres ir al pipí? ¿Eh? ¿Pipí? Vamos, vamos a ir al pipí, vente Vamos, mi corazón Ándale, vente Vamos a ir al pipí, mamá Vamos a ir al pipí, mamá Ándale Yeah, pipí, pipí, pipí Oh, oh, be nice Ah, ah, te va a cachetear No, mamá No, mamá, be nice Pobre kitty Miren cómo tengo los sillones todos volteados por el aire Oh, ya tenemos más bebés, miren, allá están Hey, babies Miren cómo levantan la cabecita Son como cinco Yo creo que son cinco O seis No los he contado bien Ya están grandecitos Ahorita voy a salir Y limpiar esta terraza Porque está bien Eh, sucia Es lo malo también que cuando vienen los pajaritos y vuelan Cagan Y también tienen caca los sillones, miren Porque vienen y se zurran Vienen y se zurran O sea, vuelan Volando se zurran Y Mr. Gringo le puso ese bote ahí para cuando tuvieran los babies Y los papás estén ahí cuidando a los babies Pues no se hagan tanto del baño en la terraza Miren, y sí funcionó Ven que ya no cae en este lado Y antes se manchaba bien horrible ahí Pero el bote ese está Está cayendo todo ahí en ese bote Ándale mamá, va al baño Deja a Kiri en paz Kiri, ¿tienes hambre? Yo te voy a comer, Kiri Ven que ya está bien gordito Es gata A ver si nos sale preñada Y nos trae todos los gatos aquí Ándale Kiri A mí, Nini Nini Ándale al baño Kiri, no vayas a salir preñada Y nos traigas a los babies ¿Qué vamos a hacer con tanto gato? Ándale mamá Abajo pato Al baño Al baño mamá Deja a Kiri Kiri tiene hambre Ahorita lo voy a dar a comer Hola mis chicas Y mis chicos bellos ¿Cómo están? Good morning Por esta mañana Amanecimos muy bien Gracias a Dios Y yo amanecí muy diva Miren Con el cabello bien lacio Ahorita me lo acabo de planchar un poquito Porque con la almohada Como que se me roscó Así como que se me engarruñó Y me lo tuve que planchar Solamente un poquitito De las puntas nada más De aquí más que nada Sí, de las puntas Porque pues casi todo lo traía planchado ya Y pues yo amanezco muy diva Por las mañanas Con este cabello arreglado Hoy es el día miércoles Por aquí mis chicas Y pues gracias a Dios Estamos a mitad de semana ¿Cómo vamos con el quehacer? Ya casi terminamos Nada más me faltan unas cuantas cositas Por hacer en la casa ¡Ándale mamá! Vete al baño ¡Mira esa! ¡Ve! ¡Pipi! ¡Ándale! ¡Vente! ¡Deja a Kiri! ¡No se quiere bajar! ¡Ven Golda! Déjame abajo para acá Se me hace que ahorita me voy a ir Me voy a tomar un cafecito Me voy a echar algo en la panza Y me voy a comprar unas cuantas cositas Que ya tengo en la lista Y pues sí Si me hacen bastantísimas Bastantísimas cosas De las que necesitamos Pues más que nada básicas De la cocina Gracias a todos Por estar aquí conmigo Acompañándome nuevamente En este nuevo video Y pues sí Ojalá tengan un hermoso Y bendecido día Allá en casita Ojalá Dios quiera Mi día Me vaya bien Salga bien Y salga como yo quiero Y salga planeado como yo quiero ¿Cuánto tiempo tiene A que no uso esta cafetera? Ya tiene como un mes Y pasadito del mes Yo creo que no la uso Así que estoy emocionada Por hacerme mi cafecito Voy a hacerme uno bien chiquito Porque saben que no tengo crema Para mi café Y pues no tengo que ponerle A ver si ahorita ¡Ah! Qué bueno que me acordé Ahorita lo voy a anotar en mi lista Para ir al mandado Para comprarme una crema bien rica Porque pues sí me hace falta Y sí lo necesito Urgentemente Le voy a poner crema de esta Miren Tengo esta de aquí Que esta también está rica Pero pues a mí me gusta más La líquida Como quiera está bien Vamos a ponerle de esta Y ahí ya tengo bastantes cosas De café Té Chocolate Y muchas cosas Que necesito tomar Y que no tomo Nada más tomo el café Café original Café normal Pero sí tengo que Que acabármelo de arriba Porque tengo demasiadas cosas Miren qué rico Cafecito Con mucha espumita Mmm Rico, rico, rico Hablando de café Mi hermana todavía tiene mi maleta Que me trajo Don Epifanio de México ¿Se acuerdan? Que dejé una muy Pero muy grande Porque no me la quería traer Y no quería estar batallando En el autobús Porque nos hacen bajar Todo Todo en el autobús Y pues ya se imaginarán Esa maleta estaba pesadísima Así que Don Epifanio me la trajo Y se la dio a mi hermana Cuando mi hermana fue a recoger A mi tía Y ella la tiene Todavía no ha ido Ni yo Ella iba a venir ayer A traérmela Pero al último le dio flojera Y pues se le hizo Otra de pasada Y dice ¿Sabes qué? Mañana te la doy Y digo Ok, está bien Como que yo no hay problema Y ahí traigo Mis cafés De Nescafé Que me dio mi mamá De cappuccino Y de otros sabores más El original Creo que también Bueno, no me acuerdo Que tantas cositas más Me dio mi mami Y otras cositas más Que me dieron mis vecinas Mis lindas vecinas El ahijado de mi mami La niña de mi mami La niña de mi mami La otra niña Creo que también me dio algo Pero bueno La vecina La abuelita También me dio algo Ahí traigo todas mis cositas Que los obsequios Que ellos me regalaron Bien lindos Se portaron mis vecinas Me vengo enamoradas de ellas Porque son bien lindas Personas bien amables Siempre eran bien atentas conmigo Siempre me llevaban comida Palomitas Que este Que el otro Así que las extraño mucho Aquí está mi cafecito ¿Qué más me voy a hacer? Ay, no sé qué comer No tengo hambre Por eso no se me antoja nada Y no sé qué hacerme de comer Yo creo que un pan tostado Con un huevito Ay, no sé Mis chicas Se me da que No sé No sé qué hacerme de comer Saqué chorizo Pero está bien congelado Miren Lo hubiera sacado desde ayer Y me hubiera hecho Un rico chorizo con huevitos Pero pues hasta ahorita Me acorde Y al hacer descongelarlo Para mañana Sí me lo voy a hacer Pero bueno mis chicas Voy a ver qué más me hago Un pan tostado O unos waffles Con este cafecito A ver qué le echo a la panza En verdad no tengo ni idea Y no tengo antojo de nada Ya sé lo que me voy a hacer Ya sé lo que se me antojó Me voy a hacer Unas tostadas francesas Aquí tengo el pan Aquí tengo el huevo Todo lo que se le pone A las tostadas francesas Lo voy a mezclar muy bien Y voy a dejar que el huevo Absorba toda esta rica mezcla Sabe bien rico Le puse vainilla Canela Leche El huevo Y ya Oh creo que una pizca de sal También se le pone Ahorita le voy a poner Una pizca de sal Me encantan Las tostadas francesas Qué bueno que me acordé Un desayuno bien rápido Rico Sabroso Y nutritivo Porque pues lleva huevo Leche Ahorita les voy a poner Poquita sal Y aquí ya puse El comal a calentar Me iba a hacer unas quesadillas Hasta ya había sacado El queso Y las tortillas Pero no Mejor unas tostadas francesas Miren como el pan Absorbe toda la lechita El huevo Toda la mezcla Se lo chupa todo Así que No dejo nada Nada de la mezcla que hice Y ya nada más lo pongo aquí Mmm Están riquísimos Súper fáciles de hacer Y bien deliciosas A mí me encantan Demasiado Estos panes tostados Panes franceses Así se le llaman Listo mis chicas Aquí están Mis tostadas francesas Y mi rico cafecito Así que Buen provecho A los que estén desayunando Comiendo en estos momentitos Mis chicas Ya estoy lista Para irme a hacer Compritas Que tengo que hacer Me voy a llevar Todo este cuadernito Por si lo ocupo Como que siento Que me hace falta Anotar más cosas Pero no me di el tiempo De buscar más Que es lo que me hace falta Déjenme ver A ver si tengo chile A ver si tengo chile Cebolla Cebolla Mi cabello es súper fácil de arreglar Mis chicas Y lo traigo suelto Y lo luzco Y no tengo calor Nada de calor Pero bueno Vámonos Me voy a ver la pila De esta cámara La libreta Adiós Y creo que ya es todo Ok Vamos Ahorita que voy De salida Mis chicas Saben lo que voy a hacer Y lo que quiero hacer También Me quiero quitar las uñas No es de que no me gusten De que pues No me gustaron para nada Claro que no Me encantaron Pero en verdad Que estoy batallando Muchísimo Para todo Para la computadora Para editar mis videos Hasta para Apagar y prender esta cámara Dios mío Batallo bastante Así que me los voy a quitar Y me voy a poner Le voy a decir que me pongan El El Dipping powder Que me lo hagan Pero en mi uña natural Que sea mi uña cortita Porque Es lo que yo estoy acostumbrada Y pues Estas nada más Me las puse para el evento Para que pues Se vieran bonitas Mis dedos Mis uñas Y pues no llevar Nada más Así uñas cortas De las que uso a diario Pues como que no ¿Verdad? Por eso me las hice Así de largas Y así de bonitas Pero pues yo creo que ya Ya es justo y necesario Que me las quite Porque sí Estoy batallando muchísimo Para todas las cosas Que muevo Le pico Y pues estoy sufriendo Así que voy a ir La voladita Voy a pasar con Los chinitos A ver si Ahí está disponible A ver si Daniel Está disponible Porque me gusta mucho Ese muchacho Como Como me hace las uñas Y Pues nada más Me las va a quitar Y poner en mi uña natural Otra cosa Que no sea Uñas largas Así que voy a ver Si está él ahí Si no pues como quiera Cualquiera que me las haga Está bien No hay problema No hay problema Oh my god ¿Será que está ocupado Aquí el salón De las uñas? Hay demasiado carro Y demasiada gente Miren O será por el lunch Del otro restaurante Porque está un restaurante Cerca ahí Que es súper rico Yo creo que es eso Porque está demasiado lleno Ojalá y no sean las uñas Me voy a estacionar aquí Y ya camino Para aquel lado Porque el salón de uñas Es ese de aquí De la esquina Ok Me estaciono mis chicas Porque no puedo Con una mano Ahí está Miren Bastante carro Todo No hay ningún estacionamiento Es más Nada de estacionamiento Así que vamos a ver Ojalá no sean las uñas Porque Ay no Es miércoles ¿Qué está pasando? Sería increíble Que siendo entre semana Miércoles Y que el salón Este así de De lleno de las uñas Todos pensamos Venir al salón de belleza Bueno no Al salón de belleza Al salón de las uñas En el mismo día Como siempre Isabel siempre piensa Igual que los demás Ok Me voy a bajar Yo creo que no está lleno aquí Es el lugar de allá De restaurante Porque está riquísimo Ese restaurante Es como desayuno Brunch Bien sabroso Ok Vamos mis chicas Vamos vamos Ok Ok aquí está el salón De las uñas Y la entrada Está de aquel lado Así que tenemos que caminar Un poquitito Y el carro Lo estacioné allá Así que Todo esto está llenísimo Todo Todo Miren cuánto carro hay Oh está vacío Qué bueno Está vacío Déjame meto Porque no hay nadie Aquí enfrente Ya salí de hacerme Las uñas Por fin Ya traigo mis dedos Normales Ahora sí voy a poder Hacer mis cosas De todo el tiempo Porque de verdad Que las otras uñas No podían Ni editar Ni usar mi celular Nada de nada Pero ya Volvieron a la normalidad Están chiquitas Escogí este color Es como grisecito Me gustan colores así como bajitos Muy neutrales Pero también tenía ganas de ponerme uno bien fuerte Así como anaranjado Bien colorido Pero no sé Como que estoy acostumbrada más a estos colores bajitos Pero bueno mis chicas Vámonos Hacer nuestras diligencias Que nos hacen falta ¡Gracias! 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 Ya terminé mis compras ¡Oh my God! Como sudé Y sentí que tardé siglos En escoger todas las cosas Y en agarrar todo lo que tenía que comprar En verdad que sentí bastante Bastante Tiempo Ya me voy mis chicas Me quiero comprar una bebida Antes de irme para la casita Y después de eso Ahora sí Vámonos a la casa Y ya No Voy a salir A mandado ya no Ya no Para otra cosa Quién sabe Pero para Dar en las tiendas de comida No Ya terminé con todas mis diligencias Que tenía que comprar Me gusta ponerme los lentes Pero no me veo en la cámara No me veo en la pantallita Si me veo bien O si estoy enfocada Así que por eso me los quito Miren como quedé Uy bien sudada Está bien caliente Vámonos mis chicas Mamá Que calor Mi suegrita me ayudó a bajar las bolsas Estaba allá afuera Y dice ¿Te ayuda? Y me dijo Sí Por favor Si quiere Pues no le dije que sí Que sí Pero le dije que sí quería Pues que me ayudara Y me ayudó Y me ayudó a bajar todas las bolsas Así que bueno Para así no dame tanto viaje Ya llegué mis chicas Ahora sí Lo mero bueno Acomodar todo el mandado en su lugar Ponerlo en los gabinetes Voy a limpiar ese refri Y sacar Todo lo que no necesito ya Y dejarlo bien limpiecito Para meterle más cosas Así que Manos a la obra Aquí trabajando Ando Y ya terminé Yes Me pone feliz Cuando termino un video Este video va a estar listo Para mañana Si Dios quiere Y pues ya me estoy poniendo Al día También con ustedes Ya estoy sacando Los videos atrasados Los videos de México Ya los terminé de sacar Y pues sí mis chicas Estoy contenta Porque pues Como este viaje Que hice a México No había buen internet Me atrasé muchísimo Con los videos Y luego pues me fui a Miami Y no descansé Y se me vino Todo el trabajo encima Pero ya Ya gracias a Dios Ya poco a poquito Estoy sacando el trabajo Y pues Nos ponemos al día Ustedes y yo ¿Qué mi amor? Wyn quiere que lo lleve al cine ¿Cómo se llama? Space Space Jam Space Jam ¿Cuándo? 1 p.m. 2.30 Él está haciendo sus compras del cine Déjame checo papi Espérame poquito Parece que va a llover Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá Me estoy mojando El cielo ya está tronando Y ahí viene ya el agua Qué buena compositora soy Hoy soy Este Miren mis chicas Ordené Estas cositas Que se las vi a Caro Cuando nos vimos Ese fin de semana Ella traía puesto Uno de estos Que era color negro Y lo traía Abajo de su vestido Porque su vestido Era súper descubierto Así como los pechos Hasta acá de abierto Y ella se puso uno de estos Y se la miraba bien bonito Y son como unos tipo tops Para que te lo pongas así Como para que Es como para que Se vea A propósito ¿Sí me entiende? Como si te pones una blusa Que se ve bastante Que está muy descubierta Esto es para que se luzca Así de bonito Y me gustaron Y Caro Me mandó el link Donde ella los compró En Amazon Y están súper bonitos Viene este color beige Blanco Están bien suavecitos No está nada de rasposo El encaje Está muy muy suavecito Y viene este color gris Y viene el color negro Me encantaron Les voy a dejar el link En la cajita de información Por si a ustedes les interesa Están súper económicos Y como les digo El encaje es muy muy suavecito Y también adentro Trae como una Un clip Para que le pongas Un tirante de brasier O cualquier otro tirante Por si no lo quieres usar Nada más así como Straple Le puedes poner Aquí el tirantito Que tenga ganchitos Aquí está Así que me encantaron Muchísimas gracias A mi hermosa Carol Por compartirme Esa compra Y pues a mí me encantaron También Y pues si me checan Me voy a poner Hace de comer Voy a cocinar El día de hoy Espagueti con carne Y de una vez Voy a empezar A cocinar la carne Para quitarme de esto Y ya para cuando llegue Mr. Gringo Pues ya tengo todo listo Nada más Coso la sopa Pongo a hervir la sopa Para que Ya está empezando A llover Mira Nini Y si estaba tronando El cielo Muchísimo Bien fuerte Y bien recio Estaba todo eso gris Miren como estaba nublado Y ya empezó a llover Huele bien rico A tierra mojada Me encanta ¿Te gusta Nini? ¿Te gusta el aroma A tierra pinche mojada? ¿Sí? ¿O no hueles? Porque yo si huelo La tierra mojada Huele bien delicioso Pero está bien Caliente Se siente bien bochornoso Ya terminé De hacer La carne Con la salsita Para el espagueti Nada más voy a dejar Que se Hierva un ratito Para que agarre Bien rico el sabor Para que se concentre Bien la salsita Con la carnita Y listo Es lo que vamos a cenar Rico espagueti Con carne A mí me encanta el espagueti Mucho, mucho, mucho Que alguien me explique Cómo esta casa Reproduce Tanta ropa Para colgar Doblar Y poner en los cajones Miren Toda la ropa Que tengo aquí Para divertirme Otra vez Y apenas colgué Un fregadazo de ropa Así de grande La montaña grandísima Y otra vez Tengo ropa Mis chicas ¿Ustedes creen? ¿Sí van a creer? ¿Ustedes creen? Yo sí lo creo Así que me voy a poner A doblar Colgar toda esa ropa Que lavé Lave tres lavadoras Blancos Colores Y negros Así que Me voy a divertir Un rato con eso ¿Y qué tú nini? Ya saben que la nini Siempre me acompaña En mis chicaseres Ahí viene Parece que le hablo Que parece que siente Parece que huele Cuando yo voy a doblar ropa Y le encanta Estar ahí mordiendo Las calcetas Encima de la ropa Jalándome las calcetas Jalándome los calzones A ella le encanta Todo eso Por eso viene Corre, corre Porque ya sabe Que voy a doblar ropa Otra maleta Que me trae la madre Seguimos doblando Y colgando ropa Todavía no termino ¿No vas a terminar? Voy a estar todo el año Colgando Y doblando ropa Y lavando No, pero toda esa de aquí Viene limpia A ver papá Quiero más Nada más que Mr. Gringo Quiere sacar su molcajete Ándale papá Que lo abra Que haga la salsa Ya te hice un chile Con el molcajete Oh, my sister Más que Mr. Gringo Quiere sacar su molcajete Mira, mamá Rosa Tu yerno ya tiene su molcajete Oh, my God Oh, my God Tanto que querías You said it was big It's not that big It's good Yeah Yeah, it's a good size Any smaller would be too small Yeah That's a medium size ¿Te gustó, papá? Sí Yeah, papacito Thank you, mamá Rosa Thank you, mamá Rosa Ay, Mr. Papa Ya Es lo único que quería Es un molcajete Mira, papá Tupito, mi amor Mira Mira Chicas Ya es súper tarde Ya son las Creo que las 11 de la noche Y la Mari ya se fue Platicamos bastante Fuimos a comprar boba Y pues aquí estuvimos echando chisme Platicando afuera Luego nos metimos Y vino mi cuñada Mi suero Y pues todo el convivio aquí grande de familia Y pues ya es noche Y ya me voy a dormir Tengo un trasterío Que ya no lo quise lavar Ya estoy bien cansada Todo el día Me estuve doble, doble de ropa Colgando ropa Y todavía la Mari me trajo Otra Maleta Que tiene ropa limpia Y eso lo voy a hacer mañana Si Dios quiere Y los trases también Porque ya no puedo Ya se me están cerrando los ojos Ya me quiero ir a acostar A descansar Y pues arreglarme para la camita Así que aquí me voy a despedir Muchísimas, muchísimas gracias Por haberme acompañado todo el video Los quiero mucho con todo mi corazón Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Oh 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 oh